Hola marxionitos y marxionitos, estamos aquí en un nuevo video y miren, en este video vamos a buscar animalitos en la playa miren lo que me acabo de encontrar y estamos aquí con Foxy solo que esta vez no tenemos a nuestros muñequitos y miren lo que acabo de encontrar un cangrejo, ya veremos varios que encontramos si, obviamente todos estos cangrejitos los vamos a liberar después solo que nosotros los vamos a llevar al hotel y les vamos a hacer un hábitat pero luego los vamos a liberar aquí están los cangrejos habíamos encontrado uno enorme que luego les pondré foto en el resumen de nuestro viaje pero miren todo lo que nos encontramos aquí para los que son así muy fans de ay no manches, no maltraten a los animales todos estos cangrejitos los vamos a liberar hoy estamos aquí en el mar si, ya dijiste pero todos estos, nada más hay que repetir para miren, miren es que ahí hay uno pero no se ve muy bien todos estos cangrejitos, es que lo repito para que no me vayan a creer que es maltrato animal todos estos animalitos los vamos a liberar y pues vamos a seguir buscando acá hay uno miren acá hay uno ven, miren amiguito tranquilo oye, ¿cuánto? oye, ¿cuánto? nos los vamos a llevar para allá pero a ver en esta roca vamos a buscar solo dejarnos llevamos miren esto que hermoso esperen, esperen ay, ven tranquilo amigo agüita agüita por el pelado nos vamos a echar con este enseña el mar bueno, ahí está el mar ya vamos a seguir ahí en esta roca donde encontraste la roca por aquí si no se escucha muy bien son las olas del mar así que, pues, por favor no se cajen por acá miren el del mar eso es una tapa miren la corcholata no, eso no acá hay otro miren esto miren esto acá hay varios son puros chiquititos allá hay otro hay puros chiquitos chiquitos miren acá hay otro no nos vamos a llevar a todos pobrecitos este lo voy a dejar nada más llévate a los medio medio medianos ahí hay otro esto no es acá hay otro acá hay otro acá hay otro acá hay otro ahí hay muchos miren ahí este que está jugando este son muchos ah, su mecha y es que nosotros siempre veníamos de día me pican yo no conté ¿dónde? ¿cuál? sí, espera hay que encontrar mejor todas estas nos las vamos a llevar sí, oye vámonos mira, yo llego la cámara para que fuera sí, lleva la cámara este pero con cuidado sí que no nos veamos nada más del piso vayamos a la aventura ahí está el mar ok ya voy ay pobres cangrejos sí, ahorita los vamos a liberar sí, ahorita los tenemos que liberar nada más que ves que les digo que nos los vamos a llevar al hotel para hacerles una pecerita en lo que mañana los vamos a liberar ay pobres cuánto cangrejo van a tirar el vaso sí, pobrecito vayamos más vamos a buscar más esto no es maltrato nada más lo hacemos por puro entretenimiento pero esos animalitos los vamos a liberar sí, obvio bueno, por si no no me oyeron porque estaba un poquito lejos lo hacemos por puro entretenimiento y esos animalitos los vamos a liberar sí porque pobres ¿qué es esto? ¿qué es esto? está blando ay, no lo toques ¿qué es eso? está blandito no lo toques vamos por acá me dio asco a ver, cuidado para que no te veas aquí ¿dónde? a ver hay una ah, no, está el mar ¿qué es esto? es otra cosa blanda ay, si nos vamos vamos para allá ay, no, no, no ay, no, acá se va a caer el teléfono nuestra mamá nos mata ¿por qué? la mami ¿se acuerdan de la mamá? a ver, vamos a buscar vamos a ver, aquí ¿qué es eso? no es como una hoja a ver, aquí vamos a ver voy a levantar esto miren ah, sí uno, uno, uno es ermitaño ajá, todos estos son una especie de cangrejo ermitaño bien a ver, ahorita a ver que salga estos nada más salen de noche no sé por qué datos curiosos vengan por acá vamos a seguir buscando solo enseñar piscos sí, sí, sí ¿por qué? para que por si se ve alguno y alumbre ahí, ahí, ahí se oye algo ah, mira que hay un no, pero eso está muy detente ah, pobre bueno es que vamos a buscar algunos a ver aquí acá a ver, espere sí a ver acá Fox a ver Marcy mira este caracolito ¿qué es esto? a ver esto cae ahí no hay nada alumbra ahí adentro ¿dónde? miren, esto se me quiere ir ¿acá? oye, no hay nada no verá no, no hay nada miren no, que sí no, sí hay ¿qué hay? ¿cangrejo? acá está aquí es esto yo estoy agarrando miren, miren, miren miren, qué bonito está sí, todos estos animalitos son muy preciosos y me acuerdo que cuando yo venía aquí a veces bueno, cuando veníamos a esta parte de la playa había muchos es que mi hermano hacía un hotel que de hecho vamos a hacer que va a ser el hotel rica ajá, era para puro cangrejo y le ponía arena a una roca y ahí ponía cangrejos y se llamaba el hotel rica vich ¿quieren ir al hotel rica vich? sí, no, no creo que quieran pero los vamos a y mañana en la mañana los liberamos ok mira, mira el hombre ahí ¿dónde, Wendy? aquí vi algo aquí no, espérate ¿verdad? ve hacia abajo el hombre hacia abajo no, no hay nada vamos a ir hacia acá a ver ah, mira acá hay uno otro ermitaño todos son ermitaños a ver, para acá para acá y encontramos muchos no se pueden diferenciar a ver el nombre hacia acá no ¿otro? no, 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 no pero eso está chiquito ¿dónde? no, ya no no, eso es una hormiga roja vamos para allá donde estamos mira acá hay una hormiga roja miren ay, espérame lo siento fallas técnicas miren acá hay otra a ver y acá están cuidado que no te veas así oh, pobre este yo estoy ya, ya con él y bueno después de esto vamos a seguir documentando en el hotel bye y pues marcientes y marcientes aquí los tenemos a los sangrejitos en este hábitat y pues bye bye en la mañana los vamos a liberar bye bye